La garita de El Chaparral sigue cerrada, pero desde ahí marcharon los migrantes al puerto fronterizo más transitado del hemisferio. Niños y adultos, mexicanos y extranjeros caminaron porque piensan que es más fácil que les escuchen frente al puerto de entrada de San Isidro. Si fuera posible, si fuera posible que Estados Unidos nos recibiera, como han hecho en otras fronteras, de que nos dan un albergue, pero ya dentro de Estados Unidos. Ya los esperaba una veintena de oficiales que reforzaron la vigilancia justo en el límite territorial. No declaraste que él iba a ser el apoyo para nosotros, a parte de los inmigrantes, mi Dios. Se manifestaron de manera tranquila y ordenada, a unos metros de donde los observaba la policía norteamericana. Queremos aclarar que en ningún momento queremos violar lo que es la línea norteamericana. También ellos mantuvieron la calma, pero sus escudos y demás armas estaban listas por si acaso. Yo estoy contento de que Biden sea presidente, pero ¿dónde agarró esta política migratoria? No se detuvo el tráfico internacional, pero algunos se disgustaron por la llegada de los migrantes. Y estos huevones, usando los villos de pretexto, no está bien. Entre los vendedores de la línea, también hubo inconformes. Y pues no chambeamos nosotros, nos cierran las puertas y nos perjudican, tanto ellos como nosotros. Algunos prefirieron no hablar en cámara, pero simpatizan con la aspiración de los centroamericanos y el resto de los peticionarios de asilo. No es la primera vez que los migrantes asentados en el Chaparral se manifiestan en la garita de San Isidro, y muchos nos aseguraron que no será la última. Vicente Calderón, Tijuana Press.com